La ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, informó sobre los resultados del recorrido que la dirección de ese ministerio realizó por todo el país, el cual calificó de muy favorable porque permitió verificar al estado de las principales preocupaciones existentes y el intercambio con trabajadores docentes, no docentes y decisores de ese sector, así como con representantes de otros organismos con corresponsabilidad en el desarrollo del año lectivo. En conversación con la prensa, se refirió a los principales retos del curso. Los principales retos están asociados a que esa cobertura del personal docente tenga una evaluación permanente para que las decisiones que hemos tomado ahora sean sostenibles en el tiempo y que todas las aulas donde hemos tenido que pensar en una variante que a lo mejor no es la que preferiríamos tenga la atención necesaria y que eso tenga una sostenibilidad como la que a nosotros nos hace falta, que es lo que más garantía da. Y bueno, en otro sentido es que también todas las demás acciones que hemos ideado para que haya un soporte de calidad también en los aseguramientos tengan la evaluación sistemática y contextual que necesita para que todo eso durante el curso se refuerce y sea tendente a mejorar y no que algo por una falta de evaluación sistemática pues se pierda en el tiempo. Señaló la titular de educación que en los venideros meses se realizarán pruebas de ingreso a la educación superior en dos ocasiones. Tendremos exámenes de ingreso dos veces, por supuesto para cohortes distintos. Nosotros ahora enfrentaremos en octubre los exámenes de ingreso de los que han concluido su 12 grado en el mes de julio. Hubo cursos de verano como todos conocemos y durante el mes de septiembre hemos ideado refuerzos no solo con la atención de los profesores que trabajaron con ellos, sus mismos profesores de 12 grado, sino también a partir de la teleclase. Y después en el mes de mayo estaremos nuevamente en examen de ingreso porque los que comienzan su 12 grado en septiembre harán sus exámenes de ingreso en esta fecha. Naima Trujillo expresó que durante el recorrido se pudo identificar un grupo de propuestas muy concretas realizadas por los propios trabajadores de la educación que, junto a las familias, muestran un extraordinario compromiso en los esfuerzos por realizar un curso escolar exitoso. Al respecto, el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez insistió en la necesidad de brindar una atención especial al que constituye uno de los más estratégicos sectores del país. En la reunión se conocieron también detalles sobre el reinicio de las clases en la educación superior y las acciones que se implementan para su tránsito al cronograma lectivo tradicional. Uno de los grandes retos que tenemos en las próximas semanas es exactamente definir cuáles son las medidas organizativas que vamos a tomar tanto con el claustro como desde el punto de vista metodológico para revisar de manera tal que este reordenamiento o este regreso a la versión anterior del calendario docente de septiembre a julio cause los menores inconvenientes posibles y hacerle frente con el claustro que tenemos, con las condiciones de infraestructura que tenemos. Nosotros pensamos que no hay ningún problema hacia adentro del organismo y con el resto de los organismos formadores ya hemos ido viendo algunas ideas y estamos seguros que vamos a organizarlo y que va a ser exitoso ese regreso al calendario anterior en el año 2024. Restan pocos días para el comienzo del nuevo curso en la enseñanza general. La ministra de Educación aseguró que el hecho de que alrededor de un millón 700 mil niños, adolescentes y jóvenes puedan acceder a todas las instituciones del sistema educativo nacional en condiciones de total equidad y justicia constituye una gran fiesta para la familia cubana. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias.